buen día pero para mí son perfectos al barrio y estamos con un nuevo vídeo para el canal y en esta ocasión vamos a traerles un juego un juego que he venido ahí flipando y le venido viciando desde un tiempo acá desde hace un más o menos una semana he venido jugando bastantillo y la vez que me tiene bastante adicto y quise traerles gameplay de este juego al canal entonces voy a loguearme momento porque tengo tengo dos cuentas recuerden que uno lo puede vincular al facebook y este juego es nada más y nada menos que móvil leyes es un nuevo predispositivo que la verdad está bastante bueno es como por decirlo así es como esa versión de the league of legend para para dispositivo móvil entonces vamos a jugarlo quise traerlo aquí el canal de compartirlo con ustedes esta experiencia de móvil legend para que ustedes también si les gusta puedan descargárselo y puedan jugarlo y así es más adelante podemos formar una escuadra podemos formar un tiro o quien sabe que vamos a ver cómo nos vamos a ver ustedes qué les parece y es que hay que hay algo peculiar en el juego que es que a mí me gusta más que todos los tiradores porque podemos tener ese ataque a distancia y también los asesinos pero da el caso de que no me está yendo también con los asesinos no me está yendo también con los asesinos y no sé por qué creo que a pesar de que compré al áncelo y es muy muy buen héroe muy buen campeón entonces no sé no sé qué está pasando que no me puedo adaptar bien con este asesino pero resulta de que provee a lo que fue a rafaela este support y este héroe de apoyo y la verdad me va bien me va mucho mejor que con los asesinos o con algún tipo de tirador igual no he comprado un tirador bastante bueno que me sienta bien que me sienta cómodo recuerde que estoy más que todo con el héroe que tú te sientas cómodo con ese héroe que tú te sientas cómodo que tú te sientas mejor con ese intenta desarrollarte intenta tratar de jugar mejor y perfeccionarte pero es que da el caso de que lo mío es como ir a matar y cometer estos dobles de asesinatos y escaparme pero no pero no no ha sido así me he sentido mucho mejor con con rafaela entonces vamos allá vamos a entrar en pantalla vamos a iniciar a grabar aquí nuestra pantalla perfecto iniciamos a grabar y vamos a ver qué tal nos va vamos a ir en este primer que emplee que vamos a traer al canal vamos a jugar en todos juntos dos partidas vamos a jugar la clásica porque creo que he fallado con lesión vamos a ver mi reputación no me da para una clasificatoria entonces vamos a jugar dos clásicas y la vamos a jugar con rafaela que la tenemos aquí que es esta carta de apoyo este support y la vamos a jugar con lancelo y ustedes calificarán si me va bien con él así mejor con el asesino o con rafael a la carta de apoyo entonces vamos a ir primero es que es que me hace hasta gracia nunca pensé que me iba prácticamente a sentir mejor o me iba a estar mejor y con un con un apoyo no con un héroe de apoyo que con un asesino pero bueno creo que en la otra cuenta que es la que tengo vinculada esta cuenta tengo vinculada con un facebook con el facebook de mi novia y la otra cuenta la tengo vinculada con mi facebook ok pero en la otra siento que el gasté gasté mis 32 mil de puntos de batalla comprando un héroe que no me siento bien con él entonces creo que hice una mala compra vamos a esperar a ver creo que ya voy a reunir casi y yo creo que hoy en 28 mil vamos vamos ahora con lancelo esta primera es con lancelo o no lo han cogido no nos han cogido a lancelo ok 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 bueno vamos a ir con un consejero vamos a escoger lo que le di a escoger un asesino y va a coger a lancelo o vamos a saber ya que nos cogieron porque esta primera vamos a coger asesino y luego vamos a jugar una con rafaela para que ustedes chequen a ver a ver cómo nos va ok estoy verificando aquí que todo esto vaya grabando que todo esté bien perfecto vamos a escoger lo guau aquí tenemos las apariencias voy a escogerle vamos a coger no sé si perteneficar causa daño mágico bueno vamos a escoger el de ejecución vamos a escoger ejecución perfecto set de emblema físico de daño físico o vamos a escoger el bueno ya no nos deja escoger ya lo que fue fue bueno vamos a ir a esta batalla vamos vamos a descalificar y vamos a escoger a lancelo pero bueno no los han cogido entonces nos tocó escoger a saber vamos a ver cómo nos va y ustedes van a calificar si nos desempeñamos mejor con este software o con el apoyo como ustedes lo quieran llamar o con saber este asesino ok entonces vamos a tratar de jugar esta partida clásica en esta partida clásica a veces salen personas de muy bajo nivel o sea que es primera vez que juegan o a veces no a veces no salen unas personas ya nivel 30 a nivel máximo que simplemente vienen a jugar acá porque no quieren jugar clasificatoria entonces vamos a ver qué tal nos va o ahora nos toca un buen team un buen equipo perfecto entonces con lancelo vamos a mejorar esta vamos a comprar ataque físico y la primera que me voy a hacer va a ser estas garras ok entonces no sé por arriba no hay nadie voy a subir un tantillo aquí el volumen que me gusta escucharlo me gusta escuchar el huevo bueno es que por todo por todo la parte de arriba no me gusta mucho no no me desenvuelvo bien pero no hay nadie entonces voy a ir allá miren en estos momentos mi pin y ms sube bastante ahora ya está en 80 está más estable pero a veces lo tenemos en 200 y pico y eso es lo que ha pasado muchas veces en las partidas que me da mucho la el huevo vamos a vamos a apoyar aquí un tantillo o primera vamos a apoyarlo es que no sé por qué ya ya o ya lo va a matar lo va a matar lo va a matar lo va a matar bien perfecto primera baja logramos o pero murió 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 a luz que no pudimos salvarlo pero bueno no pasa nada no te preocupes que allí cobramos venganza por ti cobramos venganza por ti ok perfecto vamos a hacer aquí un poco este monstruo perfecto vamos a recuperarnos un poco y vamos a volver a nuestra torre a limpiar un poco aquí la zona de todo bueno jejeje aquí viene un poco ofendido perfecto perfecto todos 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 tranquilos todos tranquilos uuuuuh que buen flechazo me ha dado eh pero bueno no pasa nada no pasa nada vamos a retirarnos un poco aquí la idea es es primero hacer un poco de mongla quiero tener un poco de experiencia vaya lo vi lo vi en el mapa lo vi en el mapa pero me distraje me distraje porque estaba viendo aquí este monstruo de la mongla pero bueno no pasa nada no pasa nada perfecto bueno volvemos volvemos al campo de batalla es que por eso no me gusta esta zona de todo no me siento bien aparte de todo no me siento bien bueno vamos a hacernos algo de movilidad aquí perfecto vamos a ayudar aquí un tantillo a láncelo perfecto y vamos a soltar la ejecución aquí ya se va a ir chao bueno bueno fue una asistencia no lo matamos pero bueno las asistencias también nos vienen bien nos vienen bien las asistencias perfecto perfecto vamos a ver si al menos dejamos esta torre en la mitad antes de que nos llegue un enemigo bueno perfecto al parecer la vamos la vamos a acabar de una vez bueno chao torre y como dice mochito nos vamos de aquí perfecto nos retiramos porque no demoramos nos llega un enemigo esta zona de mi ya prácticamente no las tiene acabada ven acá querido amigo ven acá a dónde vas a dónde vas a dónde vas a dónde vas ven no 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 corras no huyas claro claro bien láncelo no lo dejaste ir eso está muy bien vamos a volver de nuevo a top vamos a apagarnos un poco para llegar a tope porque acá tenemos a nuestro amigo alfa perfecto aquí tenemos ya la ulti cargada chao alfa muy bien bueno ahora vamos a hacernos ahora vamos a hacernos si vamos a hacernos el golpe del cazador perfecto vamos a ayudar un poco acá en mi porque en mi lo veo bastante bastante complicado bien 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 chao ya estoy ya estoy sin maná así que me retiro los dejo los dejo los dejo los dejo los dejo porque estoy sin maná ok vamos a regresar a base a recuperar un poco de maná y un poco de vida y luego vamos de nuevo a la batalla vamos a ir a esta zona de top porque creo que si no es si no es alfa no sé quién no sé quién ya estará acá bueno aún no hay ningún euro pero tenemos ya ya tenemos aluminio aquí encima perfecto perfecto le gastamos la ulti uuuu uuuu vaya 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 alfa está un tontín tontón mano tío sí que está pegando duro alfa eh pero bueno no pasa nada no pasa nada vamos a recuperarnos ya volveremos ya volveremos tío sí que me pegaste duro pero bueno vamos vamos a vamos a ponernos un poco de herida algo más de herida perfecto y vamos a ayudar acá en el medio uuuu pero no logre eliminarlo tenía ahí un toque de mira mira quedó a un pinche toque el cabrón de roger uuuu pero bueno no pasa nada no pasa nada no pasa nada chicos no pasa nada todavía bueno cómo está la torre bueno acá arriba está muy bien y acá vamos donde creo que hay que limpiar perfecto vamos vamos de nuevo a la carga vamos de nuevo a la carga chicos esto lo tenemos que recuperar vamos a vender esta perfecto creo que me voy a ir por voy a ir ahora porque porque acá es acá tenemos a el cul que viene un tantico agresivo sí 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 señor el cul para dónde vas ven el cul ven el cul el cul se pone un tantico agresivo y tocará matarlo con un uuuu uuuu recuperemos un poco sé que me estaba golpeando pero con cualquiera que recuperara estaría bien porque los putos niños me iban a matar me iban a matar entonces tenía que recuperarle un tantillo de sangre wow sí que estuvo al pelo wow aún no estoy golpeando bueno eh aún están golpeando más fuerte que yo porque es que le había hecho una buena combinación de las habilidades y aún así el cul un puto el cul casi me acaba vamos a limpiar un poco acá esta zona bueno perfecto vamos vamos a fijarnos más en torres porque estamos más en las kilis entonces perfecto y esta zona de aquí ahí está el cul con su ulti perfecto oh ya se están rindiendo pero para rendirse si esta batalla apenas empieza chicos calma 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 quién es ese que ha lanzado la rendición me imagino que ese debe ser alguno que que vamos a hacernos este hablador de evento ese debe ser alguno que lo andan matando a tope ahí que lanza la rendición chicos y aún esta parte de esta batalla apenas está iniciando perfecto perfecto gastamos aquí un poco y nos vamos nos vamos nos vamos porque no he demorado se vienen estos tipos aquí agresivos vamos a ayudar un poco acá que tienen encerrada milla ok tienen encerrada milla por acá o la asesinaron ven acá el cul, el cul, el cul, el cul esta esta mas, esta mas, esta mas, esta mas oh roger entonces esta pegando mas duro vamos a ayudar un tantillo aquí bueno esto no es para nosotros vete no alcance a salirme, no alcance a salirme esta de esta zona, vamos a mandar la defensa acá para que todos nos concentremos allá perfecto vamos a hacernos este ítem para ganar un poco de velocidad de ataque y un poco de velocidad de movimiento ok, y creo que eso nos esta haciendo falta y luego nos vamos a hacer eh, eh, rugido maléfico ok, luego de que nos hagamos el hablador del viento este mas de ruido maléfico perfecto y aqui volvemos vamos a ir a top porque este top esta un poco complicado y a ver a quien agarramos aquí ven acá, ven acá uff que roger esta pegando super fuerte eh wow wow creo que debia haber ganado una asistencia roger esta super fuerte bueno no pasa nada, vamos por ese del culo vamos por el culo tío vamos por el culo yo me voy a meter por acá porque yo se que le va a intentar correr a Luca no, no le ha corrido que paso, siguió derecho y no lo atacó oh, ya lo tiene ahí ya lo tiene ahí, ha gastado la ulti el culo ya, ya lo aniquiló bueno, vamos a nosotros a limpiar un poco acá limpiamos esta zona y vamos, vamos avanzando vamos a avanzar vaya que hay aqui perfecto estamos aquí le hacemos un poco de daño aquí con nuestra habilidad a este ultimo minion listo y ahora vamos a hacernos el rugido para tener un poco de penetración física de daño real vamos a ayudar un poco aquí en mi que esta como congestionado esto aquí hay una buena batalla aquí y aquí llegamos, bien explosivos perfectos perfectos que buen daño me trae allí de la torre bien, vamos a ver si alcanzamos a tumbarla vamos a ver si alcanzamos a tumbarla no, salgamos no te metas tío, no te metas nos retiramos un poco oh viene el culo tranquilo el culo tranquilo el culo tranquilo el culo y le gastamos la ulti oh lo tuve oh pinche cabrón lo tuve, lo tuve, lo tuve lo tuve a un pelito pero bueno, no pasa nada ya estamos, ya estamos golpeando bueno ok, ya estamos golpeando bueno aunque hubiéramos de hacernos un ítem defensivo que creo que nos falta un poco de defensa pero bueno, ya que va, ya que ya tenemos prácticamente si, es que estamos aún atrasados debemos de hacernos algo de defensa vamos a hacernos algo de defensa algo de absorción, ok vamos a vender un poco aquí ataque y nos vamos a hacer el escudo la tenía, ok entonces bueno, vamos a ver vamos a hacernos algo de defensa también vamos a avanzar vamos a avanzar si ven que ya, ya prácticamente le hemos remontado un poco la partida aquí a estos chicos y es que a veces cuando nos vemos que ya vamos a perder no, no, no hay que hacerle hay que empujar porque nuestros héroes van mejorando y podemos ir, ir avanzando y se puede remontar o sea, yo he remontado aquí unas partidas que chau tu unas partidas que se veían prácticamente finalizadas se han remontado así que bueno, aquí estamos bien aquí tenemos un buen push aquí tenemos un buen push esperemos, esperemos donde están los putos minios que no llegan cuando más se les necesita que hay por acá no hay nada está limpio uff, ya se recuperó uno de sus héroes porque todos estaban muertos todos estaban muertos aquí estamos operando los minios ok, aquí vamos directo a torre directo a torre vamos a darle a torre torre, 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 torre torre, 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 torre torre, torre, torre salgámonos perfecto no se pudo ya hay que salirse y aquí vamos a poder a este que lo tenemos aquí un pelín perfecto perfecto una asistencia puto láncelo me está robando todas las asistencias puto láncelo salimos oh, ya me va a salir tío no cogí la habilidad a tiempo ok, ok, ok vamos, vamos a ver si completamos el ítem vendamos esta vamos a ver vamos a ver si completamos el ítem antes de que acabe perfecto sí, creo que lo vamos a completar ya los tenemos aquí miren, miren que buena respuesta que estamos haciendo y ya los tenemos aquí hemos de concentrarnos creo que están matando al Lord perfecto han acabado al Lord y vamos a acompañar lo que vamos a hacer ahora es acompañar al Lord vamos a acompañarlo para que tenga ese apoyo y yo creo que aquí con el Lord ya ganamos esto yo cogeré el buff dice Alucard creo que va a coger el buff ¿dónde está? no, no está aquí me imagino que vendrá y irá por el buff vamos a gastar estabilidad para avanzar un poco y voy a irme detrás de oh, oh, oh cuidado que aquí por ahí veo por acá está Roger y está Alfa no sé si intentarán ellos meterse pero creo que no les va a dar tiempo ellos tendrán que venir a defender sea como sea si no perderán ahí ya van devolviéndose ya van devolviéndose Alucard creo que va a intentar frenarlos allá pero ya no tienen nada que hacer aquí está la victoria no fue necesario ni que llegar al Lord a dar el primer porque el Lord pega durísimo pega durísimo no fue necesario ni que llegar al Lord bueno hemos ganado ha salido bien hemos iniciado un poco flojos y falta manejar un poco a C.B. bueno ha ganado gana cinco partidas igualadas seguidas 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 ok bueno así que bueno no pasa nada mmm valoración hemos estado con ese escudo de plata ahí 7,0 7,0 fue la valoración pero bueno está bien está bien está bien vemos de que el MVP tiene ocho asesinatos tiene dos lo mataron dos veces y tiene once asistencia yo tengo cinco asesinatos tengo cinco muertes y diez asistencia es es bueno es bueno oh mira este este Sion sí que se agarra eh 11 11 veces lo mataron 11 muertes pero bueno bueno bien vamos a enviar la solicitud a este lance lo que lo hizo bien este mensaje aviso de reporte esto será la última partida porque no creo que haya sido un reporte en esta partida perfecto vamos a recoger toda esta experiencia y bueno chicos así así tuvimos esta partida con un asesino ahora vamos a ir a lo que es acá que pensé que me iban a dar los los puntos estos pero bueno no pasa nada entonces vamos a ir a lo que es la partida con el sopor con nuestro héroe de apoyo con Rafaela para ver que tal ustedes califiquen a ver con cual vamos a tener más desempeño recuerden que con este asesino eh es mucho más importante y su misión es más eh las muertes las kill las muertes las kill y con Rafaela es más importante eh apoyar brindar por eso es una carta de apoyo o sea que las kill las muertes los asesinatos no son tan importantes vamos a ver vamos a ver vamos a esperar a que nos salga una partida bien perfecto partida encontrada vamos a entrar vamos a entrar y vamos a poder a rafael antes de que esta vez no las cojan y esta vez de que que no íbamos a poder a lanzelos y nadie lo ha cogido de momento así que bueno con Rafaela voy a no voy a llevar vamos a llevar el hechizo de sprint de velocidad a veces me toca que salir salir huyendo por Rafaela porque no es un héroe que vamos a entrar mano a mano contra otro héroe sino que vamos a estar siempre detrás de nuestros de nuestros compañeros de batalla para poder brindarles ese apoyo es decir curarlos ayudar a restaurarles y de vez en cuando ayudarles a cometer los asesinatos así que esa es nuestra misión con nuestra carta de apoyo vamos a llevar el emblema mágico personalizado y creo que aquí ya estamos bien aquí ya estamos bien y la verdad es que me siento mejor cuando obvio que es a veces cuando también cuando tenemos un equipo bueno que sepa entender esta misión de apoyo y que sepa también protegernos así como yo los voy a proteger a ellos sino junto con este equipo nuestro héroe no va a servir de nada porque nuestro héroe no es para ir a cometer asesinatos no es para ir de frente no es digamos ese puntero no, no, no este es diferente ok yo creo que los que juegan Mobile Legends o League of Legends cualquiera de estos que la temática va a ser similar lo van a entender así que bueno esperamos que que nos toque también un buen team un buen equipo para poder ganar allá vamos allá vamos ahí el logro que decía allá vamos cinco vamos a ver si llegamos a la sexta para que ustedes califiquen a ver con cual de estos dos nos va mejor y así nos vamos guiando porque vamos a ver si más adelante metemos una gemilla porque es que aquí no da ni una puta gema ningún logro no da nada de gemas para ver al menos si nos compramos alguna skin bueno la primera habilidad que nos hacemos es la segunda que es la la de sanación que nos sanamos nosotros y sanamos a nuestros compañeros a nuestros aliados ok entonces el primer ítem que voy a comprar es este vamos a ponerlo que nos lo recomiende y no va nadie por la parte de abajo vamos a mandar una señal para que vaya alguien por abajo perfecto para que vaya alguien por abajo porque estaba solo bueno al parecer carry ya va para allá ellos tienen el centro solo alfa está acá eh voy a irme voy a irme luego de hacer un poco aquí de daño me voy a ir con con carry bueno ya llego arriba salte 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 voy a ayudarle a darle un poco de velocidad ok y voy a irme con carry que carry está no voy a quedarme porque es que este 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 y porque se va porque te vas si dejas mi solo vente si voy a ir atrás de mi voy a curarlo un poco yo estoy bien anda como loco anda como loco creo que lo van a matar oye está dándole al mínimo y está viendo vamos a curarlo un poco porque está estamos haciendo un poco allí el tonto pero bueno este ya lo vamos a matar aquí no me more y cae roger cayó roger pero otro que juegue mejor no iba a ser tan fácil está haciendo un poco un tonto allí lo recuerdo que héroe es ese bueno ya se fue a curar ya había quedarme yo aquí vamos a subir nuestra segunda habilidad esta es la más una de la más importante para nuestra carta por nuestro héroe de apoyo y que es la sanación para poder curar más un tanto más de vida a nuestros héroes y nosotros ok 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 y aquí me salgo más que todo para ganar un poco de velocidad que lo usé allí porque de vida estábamos bien necesito que llegue algún otro aliado acá a apoyarme vamos a hacer un poquito de daño aquí a roger perfecto y regresamos a torre regresamos a torre claro nos acercamos un poquito a él para meterle un poco de miedo oh estos chicos en el jambo están como un poco mal ahora voy a ir a ayudarlos allá vamos a hacer un poco de daño a los niños para que nuestros niños puedan avanzar un poco perfecto bueno aquí ya tenemos nuestra ulti que nos va a servir ahora les voy a ayudar pero es que si me voy bueno roger se ha ido voy a aprovechar que se ha ido roger y voy a ayudar un poco aquí porque roger va a perder un poco de tiempo ahí con los niños y alcanzará a hacerme un poco de daño en torre voy a ayudar un poco a carrie acá que es que voy a curarlo un poco wow ya nos tienen la torre mal vez cuidado 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 falle falle la ulti pero es que tenían a carrie esa hilda tenía a carrie que ya lo iba a acabar necesitamos que alguien vaya a mi pero es que esta tonta que esta acá en base no ayuda en nada ese tonto de fevers se llama fevers que no recuerdo como se llama el héroe vamos a ayudarlo a curarlo un poco ayudarlo tengo mas curación para ti voy a meterme aquí para que me de a mi creo que va a morir tiene que morir hilda tiene que morir hilda donde esta hilda oh se recupero se recupero vamos a detenerla aquí a detenerla le gastamos esta oh creo que me tienen me tienen me han acabado me han acabado creo que es estos tipos este equipo mío esta malo carrie esta mal carrie esta mal este tal fiver miro como preciso asesinar esta mal esta mal no 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 los veo mal no se como estará lucar pues al menos están veniendo allá pero los veo mal 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 por tratar de defenderlos o bueno también por tratar de buscar a a cazar a hilda que se me claro ella se mete ahí entre entre la selva y tiene un pequeño escudo vamos a detener aquí vamos a curar aquí pero por más que lo curo no pero es que no dios que mal están están malos y la puta de hilda siempre protegiendo al puto de xilium cuando lo tenemos a punto de morir ella ella quería irme a encajonar por el lado de allá pero es que yo no le estoy corriendo yo simplemente yo te voy a esperar aquí en mi torre y veremos si aquí eres capaz de acabarme donde esta hilda y debe estar está oculta ahí entre la maleza perfecto vamos a hacernos un poco de movilidad y reducción de de enfriamiento ok vaya 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 mira ahí ahí va ella con el escudo cuando se mete entre la maleza o tiene ese escudo por eso es que ella lo hace entonces yo llego y me les me la escondo está absorbiendo allí el daño ella está ahí oculta yo la voy a esperar tranquilito aquí vaya tengo tengo un equipo bastante malo no coopera esta vez oh que aquí está hilda oh que aquí está hilda no coopera no ha visto que somos dos y entonces se ha ido es bastante buena esa hilda hay que admitirlo es buena es buena es buena hilda pero bueno no pasa nada debe estar aquí oculta que eso es lo que le gusta a ella bueno se ha ido se ha ido un poco más lejos pasó con el ítem de velocidad vamos a meterle un poco de velocidad y reducción de enfriamiento para que nuestra habilidad pueda encargarse mira mira como se mete de primera por dios así que está mal vamos a curarlo un poco allí tomamos esta torre y nos vamos no te vayas a quedar aquí porque te van a venir a acabar te retira te retira te estoy haciendo la señal para que te retires tenemos los zapatos mágicos perfecto alfa ven serás mío serás mío serás mío o no serás serás mío no 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 es que no tengo daño esta carta no es de daño vamos a apurarnos un poco mientras mientras lo alcanzamos alfa le estaba corriendo a hilda bueno vamos ganemos velocidad este sí tiene que caer tiene que caer tiene que caer y por más que hilda intente intente ayudarlo hilda también va a caer perfecto vamos a gastarle la ulti aquí alfa perdona oh retirada retirada velocidad ayudemos 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 y nos retiramos perfecto curamos y cae el otro perfecto esto fue un gran apoyo una gran asistencia que le brinda aquí es que en un momento tenemos cuatro asistencias fue fenomenal la verdad vamos a alejarnos un poco y lo logramos acabar es que como les decía aquí mi héroe gana mucho mucho valor porque estamos en grupos estamos en grupos entonces yo puedo curarlo a todos y podemos ganar mucha más velocidad y podemos ser más efectivos si están así ellos adelante y yo simplemente atrás cubriéndolos y curándolos para obtener la habilidad curándolos y así siempre vamos a poder ser efectivos obvio que no todas las veces aquí los cubro perfecto yo tengo que ir retirando un poco aquí viene alfa se ha escapado alfa salimos 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 salte salte retirada 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 y simplemente voy a ir a curarme y simplemente voy a ir a curarme voy a ir a curarme porque estoy con poca salud y no no voy a servirles de mucho así pero necesito si vamos a vamos a estar la habilidad para avanzar un poco y vamos a hacernos el ítem vamos a hacernos este ítem que es bastante el desastre cegador que es bastante importante ganamos un poco de maná además alguien alfa dice idiota no sé a quién le dirá idiota ahí pero tranquilo tranquilo es que ya estamos remontando ya la cosa va componiendo un poco más se me ha ido se me ha ido roger pegaste la ulti pero no lo pude coger vamos vamos a la zona de abajo chicos vengan conmigo bien perfecto viene alucard ya está allá a meterme un poco por acá bueno bueno esta isla tiene que ser de nosotros tiene que ser de nosotros bueno tiene que ser de nosotros ganamos velocidad yo voy a cogerla aquí oh fallé 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 la ulti ganamos velocidad vamos a cogerla bueno se ha regresado y claro tiene que morir tiene que morir muy bien lo oscuro perfecto bueno ya tenemos este vamos a coger ahora vamos a coger ahora el reloj del destino vamos a darle que nos lo recomiende perfecto y vamos acá está contra se ha ido se ha ido se ha ido ha visto el peligro y se ha ido este tío vamos a limpiar aquí un poco los niños y voy a ir a ayudar a lucard voy a curarme un poco lo curamos esta zona del medio por donde irán los niños que no de los de ellos bueno deben encontrarse prácticamente en la mitad y voy a limpiar un poco la zona de top que tenemos un medio casi un mini casi ahí en torre perfecto bueno aquí los tenemos bien vamos a ver vamos a gastar la habilidad aquí para venir a ayudar a lucard bien perfecto creo que no cuenta con asistencia ya lucard lo tenía allí ya lucard lo tenía prácticamente aniquilado perfecto vamos a limpiar aquí zona de mini uuuu uuuu esta zona de acá la tenemos oh creo que voy a tener que ir vamos a tener que ir porque esa zona de acá está complicadísima nos están atacando fuerte vamos para allá porque te regresa si tienes un poco de vida aún vamos a gastar la ulti pum lo detenemos no contó como apoyo no contó como asistencia esa muy tarde muy tarde la ulti pero bueno no pasa nada chicos esta partida está bastante interesante vamos a apurar un poco a carry ya prácticamente los tenemos allí vamos que por acá tenemos a un pequeño intruso va corriendo se va escapando creo que viene por acá no se le metió por acá ok ok llegamos o no llegamos llegamos o no llegamos ulti hasta ulti no la he podido aprender a usar siempre la fallo perfecto curamos cae este si ha sido un asesinato de mi propiedad perfecto no hubo asistencia y aquí vamos bien vamos bien pero debemos de sacar más el medio que lo llevamos más avanzado perfecto perfecto avancemos bueno alfa está contra alfa allá abajo no 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 podemos atacar al Lord todavía no podemos atacar al Lord todavía porque todos ellos prácticamente están ahí wow esa lugar está brutal eh está bastante está bastante brutal vamos a curarlos yo estoy bien pero pero muchos de ellos uuuu vaya 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 estos no miran el mapa y es que alfa no pudo contra alfa y no es capaz de mandarnos una puta señal para decirnos de que que digamos perdió 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 el encuentro contra contra su su alfa rival y y nos van a tombar la torre y no es capaz de hacernos una señal para nosotros llegar y defender un poco voy a hacerme un poco aquí esta defensa que me ayudó bastante enfriamiento y vamos a ponerle que no la recomiendo ok perfecto que tonto es alfa eh pierde el duelo el duelo recuerdan que ellos tenían un duelo entre ellos dos en esta zona de acá de hoy y lo pierde nuestro nuestro alfa nuestro compañero alfa y no nos envía ninguna señal para que vamos a brindarle apoyo o algo para reemplazarlo para que no nos tumbaran la torre y efectivamente nos tumbó la torre yo aún no voy a ir a ayudarlos porque quiero limpiar esta línea de niños para que no alcancen a llegarnos a la torre creo que ahí ya van a poder voy a gastar un poco la habilidad para ganar velocidad no 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 por allá arriba no ooooh creo que solo quedamos dos solo quedamos dos tengo que meterme por acá tengo que meterme por acá para defender un poco la torre porque solo quedo yo y la otra torta que quiere Fieber si ven y le pregunto que que hace Fieber es que Fieber es bastante torpe no se no se no se no se no se que es lo que piensa Fieber de la vida pero si que es un tonto como este que cayó aquí en mis gargas no lo puedo creer no puedo creer que en un mano a mano yo le gane vamos a ganar velocidad porque este Roger si me acaba en un dos por tres no soy para uno a uno pero tendría que devolverme allí perfecto vamos a limpiar este Fieber es bastante torpe bastante novato diría yo por no decirlo torpe porque él quiere hacer algo pero de pronto no entenderá que la mecánica ahí debería ser otra uuuh 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 si que pegas duro eh si que estabas pegando duro wow vamos a encerrarlo vamos a encerrarlo uuuh puta ulti uuuh uuuh vamos a curarnos vamos a apurar uuuh esta pegando fuertisimo eh vaya esta pegando fuertisimo eh voy a morir voy a morir uuuh que fielo pero que es lo que tiene este punto carga wow wow no debería de hacer tanto daño eh creo que vamos vamos a perder porque tenemos un tontín de Fieber ahí que no se sabe que es lo que hace ese ese que acaban de matar ahí es la más noob de todos ellos o no están dando al al Nesto es el más tonto de ellos por eso es la más fácil de matar uuh pero vaya 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 los teníamos los teníamos bueno habíamos iniciado mal y luego otra vez empezamos a caer pero es que es que tenemos como que dos tontos que que la verdad no no ayuda mucho vamos a dar vamos a gastar la ulti aquí para ayudarlos un poco perfecto aquí la va a caer bien bien perfecto estamos bien estamos curando bien vamos vamos tiene esta curación nadie más perfecto voy a curarme un poco más o van a atacar al Lord bueno pues vamos a ayudar hacemos la bucha aquí con el Lord o no 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 creo que aquí no se va a poder hacer más nada porque llegaron ellos y hay que huir hay que huir hay que huir sea como sea vamos a ayudar acá un poquito aquí detener estos niños vamos a detenerlos porque vienen con todo y Alucar que es el más el más el más el que está más brutal de todos nosotros pues está muerto está en recuperación entonces mi deber es proteger aquí un poco ya que estos otros tontos no hacen nada mira ya se hasta se dejaron matar allá voy a quedarme aquí para que no lleguen a torre igual yo me puedo recuperar pero nuestro nexo es más importante para proteger ok sí claro sí 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 tiene razón alfa tiene razón alfa Fiverr cagó el huevo ese tonto Fiverr oh no 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 que estoy haciéndome este ítem que ya completé Fiverr realmente cagó el huevo voy a hacerme el cinturón un poquito ahí el cinturón para resistir un poquito más que es que estoy bastante débil estoy mal de defensa mágica Fiverr cagó todo el huevo y hasta más bueno al menos tenemos a Roger vamos a detener un poco aquí el Lord perfecto esta es la más tonta esta va a morir porque esta es la más tonta de todos los rivales así que ella va a caer porque va a caer aquí perfecto es muy tonta oh no 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 puedo morir aquí porque bueno que ya perdimos aunque ya perdimos ya perdimos ya los tenemos allí encima y bueno hemos perdido hemos perdido chicos miren qué diferencia es con nuestro support pero es que teníamos unos jugadores muy torpes en esta partida teníamos bastante torpes y no pudimos no pudimos retener ese contragolpe de ellos mira nada más mira nada más no ganamos el MVP y el equipo perdedor pero bueno bueno esto es lo que pasa con cuando cojo a Rafael es que mi desempeño es mejor mucho mejor siento yo pues que es mejor y así mismo lo da la calificación pero es que si no me toco un buen equipo que entiendes es esta labor pues simplemente vamos a perder muy pocas veces pierdo solamente cuando hay tontos así como como este este Fiver que voy a pegar una pequeña reportada y el bajo ok es que es que nos pasa esto es que mira nada más siete muertes y seis asistencia bueno está inflada asistencia pero miren nuestro nuestro record nuestro historial aquí nuestro score este es seis asesinatos dos muertes y doce asistencia doce asistencia nada mal nada bien pues de todas formas aquí está chico para que ustedes lo califiquen este es un buen juego chicos la verdad es que me tiene bastante viciado estos días le he estado dando le he estado dando yo como una semana jugándolo así que ustedes entenderán el nivel vamos a tratar de perfeccionarlo mucho más porque es bastante enganchado el juego así que se los recomiendo que lo descarguen y podamos estar disfrutando y ustedes me den unas unas pequeñas recomendaciones así que bueno parceros si te ha gustado el vídeo no olvides de dar tu like no olvides suscribirte a nuestros dos canales que están en la descripción y nuestro canal principal y no olvides de dejar tu tremendo like y nos vemos en el próximo vídeo bye bye parceros gracias